político, esos temas los trae a flor de piel. ¿Qué opinas Arturo? Muy bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias Eduardo. ¿Qué opinas de todo esto que vivimos en la mañana? ¿Que no los esperábamos? Sí, por supuesto, ¿no? Lo esperábamos, lo esperábamos, pero la realidad siempre es más cruda. Por supuesto, hoy Donald Trump declaró formalmente una guerra económica al mundo, pero esa guerra económica viene en primer lugar, como tú ya lo has señalado al principio, esa guerra económica viene en primer lugar contra México. De los tres golpes, dos son específicos contra México. Yo te preguntaría, ¿por qué México, siendo el país con el cual tiene mayor relación comercial y además su vecino, frontera norte, es porque los otros países tienen armas nucleares y México no? No, no pienso que llegue. India, China, Japón. No pienso que llegue a ese punto. Hay dos guerras, hay una guerra primera, la que ya declaro hoy, la guerra económica, y en esa guerra económica que en primer lugar es proteccionista y de regreso de todas las inversiones y los capitales a Estados Unidos, tiene como enemigo más simple, tal vez ahí tenga razón, no tenemos armas de ningún tipo, tal vez como enemigo más simple, un país en el cual objetivamente se ha venido una pequeña cantidad del capital norteamericano, ínfima y que básicamente es de maquila. Pero ciertamente con esta política mexicana de tener salarios para esclavos, de tener esclavizados a los trabajadores mexicanos, México ha sido un esquirol del trabajo norteamericano. México se alquila, los trabajadores mexicanos se alquilan por sueldos de miseria. Esos sueldos de miseria le han pegado duramente a los salarios norteamericanos y gracias a esos sueldos de miseria, Estados Unidos puede tener salarios de incluso la tercera parte que trabajos iguales reciben en Europa. En cambio en México reciben el 10%. Bueno, esa guerra comercial viene en primer lugar contra México para ir calentando motores. Pero la otra guerra, la guerra militar, que ese es el negocio norteamericano, no la declaro hoy. Pero lo que Estados Unidos se ha reservado en el desarrollo industrial es básicamente la industria militar. En lo que Estados Unidos sigue siendo la potencia indiscutible es en la industria militar. Y lo que Obama va a hacer como primer política de empleo es contratar dos, tres millones de soldados, tal vez ahí le dé lugar a los mexicanos, y con esos dos o tres millones de soldados va a tener una expansión militar en el resto del mundo. Entre las dos cosas muy claras que anunció es fortalecer al ejército y pegarle a México. Esas son dos cosas muy claras. Y nos va a pegar y nos va a pegar durísimo. Tres decisiones ejecutivas de entradita estableció el día de hoy el presidente número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica. Entre una de ellas, la primera acción que tomó, me llamó muchísimo la atención, es que en el portal de la Casa Blanca desaparece el tema climático y del medio ambiente y anuncia que van a regresar a los tiempos del petróleo, del gas y del carbón. ¿Qué opinión te merece todo esto? Va de la mano dentro de la política norteamericana de poder competir principalmente con Europa en la alta tecnología y en la alta producción, no con la maquila de México, sino con la alta producción europea e incluso China. Estados Unidos necesita bajar costos. Parte de los costos que no puede evitar, que por el contrario su carta de presentación, son los costos salariales. Los salarios van a aumentar. Pero ¿qué haces para bajar costos en general y supuestamente ser más productivo? Pues lo que va a hacer es bajar los costos de la prevención de la contaminación ambiental. Todo lo que a las empresas últimamente le cuesta, tomemos los ejemplos de la Volkswagen a nivel mundial, que tuvo que hacer trampa para ahorrarse miles de millones de dólares y que ahora los está pagando en multas, las grandes empresas del mundo están teniendo gastos muy fuertes para reducir sus índices de contaminación. Al abandonar Estados Unidos eso, el mundo no importa. Lo que importa es que Estados Unidos tenga más utilidades. O sea, bajar sus costos a fin de poder producir al mismo precio y no perder el mercado. Exactamente. Y dentro del egoísmo que caracteriza a este individuo, dentro de su egoísmo, pues que el planeta lo cuiden los demás. Ellos van a tirar basura y van a contaminar porque eso le sale más barato. Un tipo loco que está dispuesto a hacerle la guerra al mundo, por supuesto que no va a pensar en la ecología, ni va a pensar en ser muy refinado. Viene por todas las canicas usando el último recurso que Estados Unidos tiene en primer lugar. Y citaré una frase del informe de Barack Obama en su último informe de gobierno hace un año. Dijo que Estados Unidos sólo gastaba más en armamento que los siguientes 20 países de la lista. Estados Unidos gasta él sólo más de, más que todos los otros 20 países. Bueno, pues ese es el poderío militar norteamericano. Es el que sigue produciendo una enorme cantidad de armamento en todos los órdenes y que por supuesto es ahí donde tiene la tecnología más alta. Y el secreto principal para no soltar esa tecnología, como de algún modo hicieron al término de la llamada guerra fría, que nunca fue fría, el secreto más importante que ellos tienen es la tecnología militar. Con esta política logra volver a encerrar bajo secreto militar muchos avances tecnológicos que de otra manera la industria norteamericana tendría que sacar a flote para competir. Esto les dará otra ventaja cooperativa muy importante. Nos llama mucho la atención que dentro de las tres acciones ejecutivas ya implementadas, una es ya completamente anunciada y que hoy se materializa la construcción del muro entre México y Estados Unidos, que el día de hoy anuncia el presidente de Estados Unidos, da inicio formal. Por la otra parte, el tratado de libre comercio NAFTA o tratado de libre comercio Estados Unidos, Canadá y México, pide la renegociación y que si las condiciones no son favorables para Estados Unidos, se van a retirar. Eso ya lo dejó muy claro. Y el otro es el TPP, el tratado transpacífico. Esto nosotros comentábamos al principio de este espacio, afecta directamente a México. Tú nos puedes dar un panorama de cuáles son las acciones que afectan de manera directa y profunda a la economía mexicana. Sí, me permití hacer una pequeña lista, creo que la puedo decir más o menos de manera precisa. Por supuesto que en primer lugar Trump hará el muro. Eso está fuera de duda. Hará el muro porque representa muchas cosas propagandísticamente y ciertamente les generará un mejor control hasta cierto punto en la frontera sur. Pero además de hacer el muro, expulsará a seis millones de mexicanos. Reitero, los que no quieran ser expulsados podrán quedarse en Estados Unidos como militares. Eso es una política que nos han aplicado siempre, pero que ahora se intensificará. Además de hacer esas dos cosas, Trump le va a pegar a México reduciendo las remesas. Al expulsarnos a seis millones de trabajadores, pues habrá menos remesas de trabajadores en el extranjero. Que te voy a comentar que para México representa el segundo ingreso más importante. Y de hecho, en dos mil seis representó el principal ingreso en divisas para los mexicanos, esto de las remesas. Pero cuando lo comparas con las remesas que se van a la India, a Rusia y a otros países, no representa gran cosa esas remesas que mandan los mexicanos a territorio de nuestro país. Tienes razón, pero para México son fundamentales. Claro. En este momento los únicos ingresos relativamente sanos que México tiene son remesas y turismo. Hay otro envío, que es el derivado del narcotráfico, que es uno de los que más castiga, por supuesto, Estados Unidos. Y aquí hay muchos de que hablar. Pero la del narcotráfico no permea a la sociedad. De muchas maneras, sí, como no, ahí está Michoacán, Guerrero y otros estados, circula más el dólar que el peso. Y llega de esa manera, no solo de trabajadores campesinos. Entonces, esos tres factores. Le va a pegar al narcotráfico y le va a pegar a la economía mexicana. Porque aparte no hay ninguna actitud mexicana congruente, hablando de gobierno. Le va a pegar a las remesas y a través de una gran cantidad de mecanismos le va a pegar al turismo mexicano, que ya estaba en una cifra similar a la de las remesas. Muy inflado siempre por el gobierno, porque entre las muchas mentiras que nos dicen, nos han querido ubicar en el país número 12, número 13. Ayer a alguien se le ocurrió que somos ya el número 8 en captación de turismo. Por supuesto, todo esto es falso, pero las divisas que entran, a pesar de que muchas de ellas se conviertan en balanza comercial y de pagos con Estados Unidos, bueno, pues sí llegan y sí estimulan la economía mexicana. Hay lugares de México, muchos de turismo, dedicados al turismo, que si deja de llegar el turismo norteamericano, simplemente se caerán. Y por supuesto, el ejemplo más claro sería toda la parte del sureste. De la República Mexicana, Cancún, Yucatán, Campeche, Oaxaca. Exacto, bueno. Pero entonces, dentro de todos estos factores, nos va a pegar en las remesas, nos va a pegar en el turismo, va a pegar en el narcotráfico, va a afectar pavorosamente al peso. El peso se nos va a convertir en la referencia como el centenario. ¿Cuánto vale un centenario hoy? ¿Quién sabe? No lo usamos. Puede valer cualquier cantidad. Al pueblo ya se le olvidó cuánto vale un centenario cada día. Así se nos va a olvidar con el dólar. Recordemos que en alguna ocasión llegó a 10 mil, 12 mil pesos por un dólar. Va a volver a ocurrir. Necesariamente va a ocurrir en un plazo X. Pero puede ocurrir en la era Trump, por supuesto. De la mano con esto, la calificación de México como economía internacional se va a caer. ¿Eso qué hará? Pues inversión y todo lo que se pueda, se irá por sí misma. Pero además, las presiones de Trump son para hacer que todo el capital norteamericano se regrese. Si se nos cae la calificación internacional, pues de la mano con esto vamos a estar en una situación económica muy grave en todos los órdenes. ¿Qué respuesta va a dar México? Aquí surge una pregunta. ¿Cuál va a dar México? ¿Quién? El gobierno mexicano simplemente actúa, negocia. Hace 25 años el tratado de libre comercio, me gusta decir esta frase porque es tremenda verídica, tremendamente verídica. El tratado de libre comercio de México con Estados Unidos, la parte mexicana lo negoció de rodillas y de espaldas. Y ahora Enrique Peña Nieto ni siquiera va a negociar. Está pidiendo perdón. Está pidiendo perdón por todas las agresiones que Trump nos va a hacer. ¿Cuál será la actitud mexicana? Debiéramos ponerles otro muro. Que si tienen un muro tengamos por lo menos puerta de los dos lados. Que no nada más ellos controlen la entrada y salida de ese muro. Necesitamos hacer que México como país soberano también tenga control de la puerta. Hasta la fecha cualquier norteamericano quien venga por la frontera norte pasa sin siquiera tener que presentar papeles. En cambio los mexicanos tenemos una serie de restricciones en ese sentido. No hay dignidad en el trato migratorio. Cuando se negoció el tratado de libre comercio, México tenía que haber planteado por lo menos un trato igualitario como en la Unión Europea. ¿Cuáles fueron los dos acuerdos básicos de la Unión Europea? Antes de que fuera el primero como Comunidad Económica Europea. El tratado era libre tránsito de mercancías y de personas. En México nunca se estableció el libre tránsito de personas. Por el contrario, nos siguen tratando como delincuentes. Nos siguen tratando de una manera despectiva, con racismo, con xenofobia. ¿Qué actitud tiene el gobierno mexicano? Mentiras. Solamente mentiras. Frases bobas. No pasa nada. Estamos preparados. Nos va a ir bien. Le vamos a rezar a la virgencita. Puras tonterías. No hay ninguna acción concreta. Y me encantaría poder decir, no hay ninguna actitud digna. El gran problema es que hoy tenemos enfrente a alguien que siempre ha sido nuestro enemigo, que siempre nos ha tratado mal, que nos quitó la mitad del territorio, que nos ha invadido, que nos ha hecho mil cosas y hoy este gobierno mexicano, que lejos del son que canta Eugenia, el pueblo mexicano solo pide perdón. No es que nos haga falta un Juárez. Nos hace falta ponernos de pie y considero que hoy México, con dignidad, puede comer en la pobreza, puede comer frijoles y tortillas con más dignidad que la que nos representa un tratado de libre comercio que nunca fue de libre comercio, que nunca ha sido realmente un tratado, que es una imposición que nos trajo beneficios relativos para hacer una economía dependiente. Pues sí, si el tomate mexicano no logra pasar a Estados Unidos, pues destroza la economía de los agricultores del norte de la República. Sí, pero una vez con el tratado tienen preferencia el tomate de la Florida y nos hacen lo que les da la gana una y otra vez. Con el tratado de libre comercio no se logró el libre tránsito de mercancías. Los transportes mexicanos todavía no pueden pasar de manera real a los Estados Unidos. Es decir, siempre ha sido un tratado unilateral. Sin embargo, por tener gobiernos que viven soñando con Estados Unidos y saqueando al país y llevándose su dinero a Estados Unidos, siempre están esperando que algún día Estados Unidos voltee a vernos con un cierto aire de bondad y nos conceda un paso más en una integración que a ese ritmo se tardaría unos 500 años. Hoy a México le hace falta dignidad, ponerse de pie. Y no tenemos un gobierno que lo haga, no tenemos un gobierno que ni siquiera dé la voz de alerta. México se tiene que poner de pie y rascarse con sus uñas. Estamos revisando números, en promedio México tiene una relación comercial como Estados Unidos de Norteamérica de 31 billones 536 mil millones de pesos anuales. ¿Qué representa esto? Pues viene representando un promedio de un millón de dólares por minuto. Cada minuto que pasa se están comerciando un millón de dólares con la Unión Americana. Ante todo esto que nos anuncia Donald Trump, que ya son hechos, ¿a dónde vamos? Mira, lo primero es refutar esas cifras. Yo sé que son cifras oficiales y son cifras con las que nos han llenado con millones de anuncios en la televisión y en la radio. Por supuesto que eso es falso. Si a México, por poner un ejemplo, entra un millón de autopartes para crear automóviles, México devuelve esas autopartes ya ensambladas con un valor de 2 millones 100. Les incorpora un 5 o un 10 por ciento del valor. Sin embargo, para efectos de mentiras con estadística, pues es un comercio de 210 millones de dólares. O de la cantidad que quieras, agrégale más ceros. De 2 mil millones, de 20 mil millones, de 200 mil millones. La utilidad real, dices ahí, vendría siendo un 5 por ciento. La utilidad real no pasa del 10 por ciento y México no cobra impuestos a ese tipo de industria. Pero peor aún, además de que no cobra impuestos, como país no sale muy caro, porque traen industria chatarra en la mayoría de los casos, contaminan, nos dejan basura, México absorbe los costos de la limpieza y de la lucha contra la contaminación, absorbe los costos sociales de lo que esas maquiladoras generan, porque solamente tienen salarios muy mal pagados, nos traen explotación e injusticia a cambio de cuotas mínimas. Siempre hay políticos que se enriquecen con los permisos, con las concesiones. Pero esa estadística de que nuestro comercio con Estados Unidos es de un millón de dólares al día, es absolutamente falso. Hay una cifra muy obvia, normal. México le queda a deber a los Estados Unidos en déficit comercial, directo, cerca de 35 mil millones de dólares hasta el año antepasado. Al año. O sea, tenemos un déficit como Estados Unidos. Tenemos un déficit. Contrario a lo que dice Donald Trump, de que los estamos esquilmando. Claro, claro, totalmente. Trump, déjame tener esta frase para hablar de esa barbaridad de Trump. No, el punto central es que la economía mexicana está ligada a la norteamericana en una economía de tercer nivel. Estados Unidos nunca nos ha traído la verdadera tecnología. Aquí ensamblamos. México puede presumir que es el primer productor de televisiones en el mundo. Pues sí, pero ¿cuántas son mexicanas? ¿Cuáles son mexicanas? Todo es ensamble. La tecnología se queda en México, la pueden aprender algunos mexicanos, pero no podemos producir pantallas de HD en México con tecnología mexicana. En México se hacen millones de teléfonos, pero ninguno es empresa mexicana. México no hace ni un chip. Ni tenemos la tecnología para hacerlos. Ni tenemos la tecnología. Nada más para ensamblarlos. Entonces, esas enormes cifras de comercio internacional son pavorosamente falsas. Y tienen otro componente muy importante. Muchos países usan a México como puente. La mercancía de Japón, de Alemania, de Europa, principalmente, llega a México, le agregan aquí un componente, una tuerca, y ya pasa a Estados Unidos. ¡Oh, maravilla! A través de nosotros, Japón exportó 40 mil millones de dólares, pero como gobierno te los anotas. Entonces, esas cifras de un millón de dólares por día, por minuto, perdón, son pavorosamente falsas. ¿Cuál es la cifra real? En un país cuyo instrumento de estadística, que es el Inegi, nos inventa la realidad todos los días, quién sabe cuál será la... los volúmenes verdaderos. Pero, por supuesto que eso es falso. No tenemos un comercio bilateral de un millón de dólares por minuto con Estados Unidos. Si eso fuera cierto, no tendríamos ningún problema, aunque Trump se enojara. ¿Por qué? Porque entonces resultaría que todos los países interesados en comerciar con Estados Unidos, ya están aquí y la pelea sería de todos contra Estados Unidos. Pero no, en México solo hay maquiladora, o nos usan como puente, porque así se escribió el Tratado de Libre Comercio. Cualquier producto, una pluma que pase por México, pero aquí le agregas el resorte, ya tiene componente nacional, y ya la puedes exportar a Estados Unidos. Ahora bien, con todo esto que nos dices y siguiendo ese orden de ideas, entonces lo que está haciendo Donald Trump, lejos de perjudicar a México, lo beneficiaría, ¿no? Porque si echamos para atrás el Tratado de Libre Comercio, cambiaríamos las condiciones, habría que buscar mejores condiciones. ¿Realmente México podría en esos momentos vivir sin los Tratados de Libre Comercio? Bueno, pues ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Vamos a dejar de exportar automóviles? ¿De veras nos causa mucho problema? ¿O vamos a dejar de exportar qué? Con el Tratado de Libre Comercio, México tuvo que aceptar convenios, según los cuales llegó incluso a la barbaridad de dejar de producir maíz. Nuestras tierras, nuestra agricultura, está entre los peores rendimientos del mundo. ¿Por qué? Pues porque con el Tratado de Libre Comercio sale más barato comprar maíz en Estados Unidos, según dicen algunos, que producirlo en México. Por supuesto que eso es falso, porque para comprar un kilo de maíz en Estados Unidos necesitas dólares. Para producirlo en México, aunque en teoría te costara más, lo haces con pesos y lo haces con trabajo mexicano, que no tienes que haber ganado en ningún lado del extranjero. Entonces, las ventajas comparativas que el Tratado de Libre Comercio nos impuso porque le convenían a Estados Unidos, han sido tremendamente nocivas para México. Se ha derrumbado la agricultura, aunque aparentemente producimos mucho más. Pero hoy no somos autosuficientes prácticamente en nada. Estamos en una tremenda situación económica en la que en muchos rubros vamos a tener que volver a empezar, porque además todos nuestros procesos productivos los tiene que certificar Estados Unidos. ¿Qué pasaría si simplemente dijéramos ahora los voy a certificar yo como país? Realmente, un día, si las cosas salieran bien, si tuviéramos un gobierno y políticos que se preocuparan por el país, que no fueran esta bola de pillos saqueadores que hoy padecemos, si un día tuviéramos un gobierno verdaderamente defensor de los intereses de los mexicanos, esta podría ser auténticamente la fecha en que nos pondríamos de pie y empezaríamos a construir el país. Porque no hemos sido independientes nunca. No hemos tenido ni un día de independencia. Nunca consumamos la independencia de España. Hasta la fecha España nos domina económicamente en muchísimas cosas. Y antes de poder independizarnos de España, ya suplicábamos a Estados Unidos de rodillas que por favor se hiciera cargo de nosotros. Habló de las actitudes de gobierno. Nunca hemos sido una nación independiente. Nunca lo hemos intentado. Siempre tenemos aquella frase de ¿Y si se enojan los americanos? ¿O qué va a pasar si se van los americanos? Hay muchas cosas que podemos hacer con las que podríamos tener un nivel de vida digna. Empezando porque 60 millones de mexicanos comen frijoles y tortillas. Entonces, subir el nivel de vida de esos 60 millones de mexicanos, de los más pobres, sería muy fácil. Y si lográramos subir el nivel de los 60 millones de mexicanos, activando nuestra propia economía en todos los órdenes y con las cosas que necesitamos, empezaríamos a tener un punto de partida que nos convirtiera en una nación con dignidad y con justicia. Bueno, pues ahí está lo que podría ser, pero que no es. Lo que sí es realmente es lo que está sucediendo ya en Estados Unidos. Más de 25 millones de empleos prometió el día de hoy Donald Trump a los norteamericanos. ¿En 10 años? En 10 años propuso generar 2 millones 500 mil empleos. Y esto, obviamente, con propuestas y con incentivos. Él propone, uno, bajar impuestos a todos los grupos empresariales para que puedan competir e invertir más en territorio norteamericano. ¿Cómo ves esta propuesta? Porque se dice que en un país altamente industrializado, como es Estados Unidos, en un país de primer mundo, como es Estados Unidos, ya no puede haber niveles de crecimiento de un 7%, como dice Donald Trump, que va a lograr. ¿Estas propuestas que está haciendo son posibles de llevar a cabo en Estados Unidos? Desde luego que sí, si cambiara la orientación. Estamos viviendo una época, la noticia más importante de los últimos días antes de la de Trump, es que 8 personas, incluido un mexicano, no muy mexicano, poseen una riqueza equivalente a 3.800 millones de personas. Es decir, 8 individuos poseen una riqueza equivalente a la de 3.800 millones de personas. Prácticamente el 50% de la población mundial. El 50% de la humanidad. Y nos dan una cifra ya más alentadora. Ah, pero el 10% que sigue, ya nada más poseen el 17%. Bueno, esa es la verdadera clase media mundial. El resto de la humanidad vive en condiciones de miseria o muy malas. ¿Por qué? De pobreza, diría. Esos 3.000 millones es de pobreza. 3.600 millones es la base más pobre de la humanidad. Y los restantes 3.000 millones viven no solo en pobreza extrema, sino en miseria. Así es. Bueno, ¿por qué? Porque desde el proteccionismo, el mal llamado liberalismo económico, iniciado por Vargas Thatcher y que siguió Ronald Reagan, que por cierto los ingleses determinan la pauta y los norteamericanos la siguen en materia económica, aquel neoliberalismo tuvo como explicación, como orientación, competir de otro modo, generar riquezas individuales que pudieran activar la economía. Y en muchos países encontró el mecanismo, hasta la URSS lo hizo, de entregarle las empresas del Estado a favoritos del sistema, como aquí en México, como en Rusia, a la petrolera se le cargaron de alguien que había sido de la KGB, y entregaron las grandes empresas del Estado, hasta China lo hace de algún modo, para que hubiera grandes fortunas que pudieran codearse con los millonarios del mundo y establecieran otro tipo de relaciones económicas. Se favoreció la concentración absurda de capital. Hoy 64 millones de personas tienen fortunas de mil millones de dólares, 64 personas, tienen fortunas superiores a los mil millones de dólares, pero son ocho las que tienen las grandes fortunas de 35 mil para arriba. Mientras que, si ellos acumularon esa fortuna, pues es porque los otros millones dejaron de comer, dejaron de comprar lo más elemental. No tienen casa, no tienen comida, no tienen salud. Los Estados modernos encontraron una línea a seguir. Todos los Estados modernos, como el mexicano, Estados de rapiña, nos empezaron a subir los impuestos en todo. Nos cobran por todo. Ah, pero lo moderno es que cada quien pague por lo que recibe. Nos suben los impuestos en todo, pero ya no hay seguridad. Nos quitaron la salud, la educación que le dan al pueblo es miserable. No llegan ni siquiera a entretener a los niños, porque ahora matan en las escuelas. Nos cobran el pavimento, nos quieren cobrar el agua. Las empresas del Estado nos cobran todo. Y las quieren manejar con un concepto de utilidad. ¿Por qué el Estado mexicano cree que si un barril de petróleo le cuesta 10 pesos, tiene derecho a cobrarnos un impuesto de otros... ¿Seis pesos? De otros seis o hasta 10 pesos. Dólar por dólar, perdón. Evidentemente porque tienen una mentalidad de rapiña y porque están buscando su beneficio. De la misma manera que Carlos Slim tiene un equipo de genios trabajando para cobrarnos algo más cada día en los teléfonos, el gobierno mexicano tiene otro grupo de genios que todos los días piensan cómo nos pueden cobrar algo más, como Mancera, como Marcelo Ebrard, como todos ellos. Es gobierno federal y gobiernos locales, por supuesto. Pero aparte se adueñan de las empresas y se adueñan de las ciudades. El ejemplo más claro aquí, los gobernantes de los últimos años se han adueñado de las banquetas, se han adueñado de las bicicletas, de los parquímetros, de las grúas. De las calles. De las calles. Nos cobran por todo. Nos ponen cámaras y se las dan a un amigo de ellos para que nos cobre multas por todo. Bueno, pues eso simplemente significa que los grupos gobernantes que hoy México padece son grupos de pillos que están despojando a la nación y nos están empobreciendo. Pues eso ocurre en muchas partes del mundo. Por eso, ocho tipos en el mundo pueden ser dueños del 50% de la riqueza mundial y 3.800 millones de personas se pueden estar muriendo de hambre. ¿Se puede crecer más? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Se trata de darle de comer y un nivel de vida digno a los 3.600 millones de personas que faltan? Pues se puede crecer tanto como quieras. ¿Cuántos kilos de frijoles más quieres que tengan por semana los pobres? ¿Cuántos kilos de tomates, de aguacate, de etcétera? Como no son competitivos, como el mercado no trabaja para ellos, ah, pues entonces la economía no puede crecer más. No puede crecer más la economía del despojo. No puede crecer más porque si se quedan ellos con el dinero, a final de cuentas, el pueblo no tiene con qué comprar. Ese es el gran problema. Por supuesto que no pueden crecer más las economías dirigidas desde una base egoísta, desde una base de acumulación bestial, desde una base de acumulación que llega a la estupidez. ¿Para qué quiere un individuo, quien tú me digas, mil millones de dólares, en qué los va a gastar, en cuánto tiempo, cuántos bisnietos va a tener? Es absurdo. Pero esa es la lógica de nuestro tiempo. La lógica de que la habilidad, la inteligencia, consiste en estar entre los más ricos del mundo, no importa quién se muera. Hay que cobrar por todo, hay que despojar al pueblo, hay que construir sociedades en las que un día, 10, 30, 100 familias podrán decidir limpiar el planeta porque 8 mil millones de personas sobran. Bueno, pues esa es la realidad a la que hemos llegado. El día de hoy ya con la llegada al poder de manera oficial, de manera legal, el presidente Donald Trump, presidente 45 de los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, nos ha abierto los ojos que antes teníamos cerrados, que queríamos tener cerrados, nos ha puesto de cara a nuestra realidad. Y eso es lo que está sucediendo en México. Ojalá que el llegar a este punto crítico de la situación económica nacional, al punto crítico social, nos obligue, sin lugar a dudas, al cambio. Y de que se va a dar el cambio, tenga usted la certeza de que, a partir del día de hoy, así como lo dijo Donald Trump, va a quedar registrado en la historia, porque la obligación de las sociedades va a ser romper los paradigmas y generar el cambio. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que nos siga en estos planos económicos, Arturo Salcido Beltrán, va a estar acompañándonos día a día con estos comentarios, con temas de análisis un poco más profundos, a fin de que tengamos información útil para la toma de decisiones. Arturo, te agradezco mucho por tus palabras. Al contrario, gracias. Tus razonamientos, muchas veces sin razón, otras con mucha razón, pero a final de cuentas, el análisis de Arturo Salcido Beltrán. Beltrán, muchas gracias por acompañarme. Gracias, gracias Eduardo. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Este viernes se inicia la batalla porque Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos y se librará una lucha intensa de México y el mundo contra el fascismo del nuevo gobierno norteamericano. Así las cosas inician la batalla contra el mundo en la frontera norte de nuestro país. Se desata de hecho la discriminación por parte de la llamada supremacía blanca y sobre todo la expulsión de cientos de miles de emigrantes y se inicia la guerra comercial se afecta la economía en el planeta. Ahora, todo depende del pueblo mexicano y sobre todo del gobierno de Enrique Peña Nieto que tiene que negociar exportaciones e importaciones, el TLC y el impedimento de la construcción del muro entre otras muchas cosas. Para Economía y Finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Eso es como ha ido o... o...